Es un bebé que me trae las manos de ti Soy un bebé Atención, finitas y finitos Me dijeron que varias personas se están haciendo pasar por mí para pedirles cosas Para reconocer a la verdadera Finijuega, te invito a que leas este texto Hola, finitas y finitos Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en el canal con Fini Como se darán cuenta, tengo la misma ropa Porque es el mismo día en el que comenzó Este nuevo movimiento The Adopt Me Y lo que vamos a hacer hoy Es ir primero que nada a comprar otra caja en el circo Para ver si esta vez nos sale alguna mascota diferente o algo diferente Y si no, pues nada más como para ver Pero lo esencial de este video es ver Bueno, como se pueden dar cuenta Y si ya vieron el otro video, si no vayan a verlo justo ahora Hicimos un mono de negocios Sí, 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 sí Así que lo que haré ahora es Pues ver si hiciera trade ¿Cuánto me darían por mi mono de negocios? No me deja entrar con mi mono de negocios ¿Cuánto o qué me darían por mi mono de negocios? Para ver como ¿Qué tan valiosos están los monos de negocios? O los monos extravagantes en este momento Porque son algo raro Y así, si ustedes lo tradean Sepan qué les pueden ofrecer ¿Va? Entonces, pues he de decir que no voy a tradear mi monito Pero nada más es para que ustedes vean Como qué pasaría si eso sucedió Pero antes de comenzar Vamos a abrir esta gran cajita que está acá Con el monito Vamos a ver Vamos a ver Si la abrimos ¿Qué sucede? ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? Otro monito Raro Y dos algotones de azúcar ¡Yay! Pues así es como pasa todo esto Saludos a Unicornio Y a Jochumanino Bueno, les voy a decir Bueno Voy a seguir grabando un video ¿No? Obviamente no voy a darle trade A ninguno de ustedes Finitas y finitos Porque entonces no sabríamos En realidad Que Pues qué es lo que buscan O qué darían de verdad Oh, aquí Tú pareces una persona que quiere comerciar ¿Qué? No, no pareces una persona que quiere comerciar Sí, sí, pareces una persona que quiere comerciar No Ya Vamos a ver Si te diéramos el monito ¿Qué nos ofrecerías? Un puma de las nieves No Ay, aquí hay personas A ver No A ver Si le diéramos un monito Un monito Estudioso Negociador ¿A poco sí? ¿De verdad sí? Esa es una gran oferta ¡Guau! No lo sé No Rechazar, ¿no? ¡Guau! No me esperaba eso, la verdad No sé A ver Intercambiamos ahora de server Para buscar a más personas Baby tory Hi, hi, hi It's for a living I am a you Aquí parece que hay alguien ricachón Hola Hola, oye, ven Oye Oye ¿Qué nos ofreces Por Rápido Fini? Por el monito ¿Qué nos ofreces Por el monito? No ¿Qué nos ofreces Por el monito? ¿A poco sí un tren? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena Por un tren? Rechazar A ver Con esta persona Vamos a ver ¿Qué nos ofreces Por un monito? Un monito que monta nada más Un panda No está mal No está mal Ok Entonces sí es como Un objeto de valor ¿Qué nos ofrecerías Por un supremo monito? Un supremo monito De negocios No Bueno Bueno, en realidad Sí todo es interesante Solo estamos viendo Pero ustedes pueden decidir Que sí, que no ¿Verdad? A ver ¿Qué nos ofrecerías Por un monito? Nos ofrece cuatro monitos Interesante A ver ¿Qué nos ofreces Por ese monito? Un perrito que se monta Ok Interesante ¿Qué nos ofrecerías? Ay, es un bebé ¿Qué nos ofrecerías Por un monito? Nos ofrece su carrito ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Oh Bueno Gracias La verdad es que son ofertas Bien valiosas Ay, me duele A ver Tal vez quieres mejorar tu oferta Ay, nos quiero ofrecer también Dos monitos Y un algodón de azúcar Muchas gracias Es solo que ya tenemos Mucha azúcar por ahora Oh, me reconocieron Ay, no Hola Ok Ahora vamos a ver aquí A quién nos encontramos ¿Qué quieren? Ajá Vamos al último server Para ver Qué nos ofrecen Por este monito especial Este monito Talentoso Este monito Increíblemente amoroso A ver, vamos a ver A ver ¿Qué nos ofreces Por este mono? Dos monitos Y una ratita Pues Interesante oferta Interesante oferta A ver ¿Qué nos ofreces Por un monito? ¿Qué nos ofreces Por ese monito? Ok ¿Ya? ¿Ya? Está tronando Bien fuerte Interesante A ver Creo que nada Ah, sí Nos ofrece Un bandicoot ¿Qué más? Nada más Interesante Bueno, pues Gracias por la oferta Ah, alguien me encontró Hola finitas y finitos Bueno, pues Así es como concluye Este video Espero que les sirva Para que vean ustedes Como Pues ¿Por qué podrían Tradear Un monito especial De esos monitos? Y ya Espero que les haya gustado Mucho este video Y Es de España Qué bonito Y espero que se hayan divertido mucho Que Se la estén pasando bien Como siempre Les recuerdo Que se pueden suscribir También estoy en TikTok Me pueden seguir en Roblox En Instagram Ahí estoy Como FiniJuega F mayúscula J mayúscula Todas minúsculas Y pues ya Por ahí nos vemos Muchas gracias Les mando muchos besos Muchos abracitos Los amo Con todo mi corazón Bye Bye